Romanos 9.11 Yo no sé si tenemos visitas aquí por primera vez, pero si tenemos visitas, sí, tenemos muchas visitas, sí, por primera vez. ¿Cuántos están aquí por primera vez en un servicio de Creciendo en Gracia? Yo les felicito a todos ustedes que vinieron por primera vez. Pues vamos a darle lectura al verso 11. Cuando todos lo tengan me dicen, no diga Aleluya, pero diga Abba Padre. Y no que Aleluya sea malo, Aleluya es una palabra muy bíblica, pero está antes de la cruz. Ahora, después de la cruz no se dijo más Aleluya. Pablo nunca dijo Aleluya. Es más, ni los apóstoles de la circuncisión se atrevieron a decir eso. Porque Aleluya significa una expresión de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, una persona que dice Aleluya está como David, que tenía sed de Dios. ¿Te recuerdas que David decía, mi alma tiene sed de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrás y me consolarás? Dios mío, no me dejes, no te alejes de mí. Ahí se podía decir Aleluya. Pero una persona que dice que está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, decir Aleluya, coge a un ángel, te puede dar un tapabocas. Si un ángel se manifiesta, te da un tapabocas y te puede romper hasta los dientes. Mira muchacho, ¿cómo te atreves a decir Aleluya? Estando ya sentado con Cristo en lugares celestiales. Así que diga Abba Padre. Porque Abba Padre es que ya tú estás completo, que Cristo está morando en ti. ¿Tú sabes que Puerto Rico nunca ha escuchado eso que yo dije ahora? En televisión tú no escuchas estas cosas. Una congregación diciendo Aleluya. Y tan bonito que era ese himno, el Aleluya de Ham, ¿verdad? Aleluya. Y los coros evangélicos cantan eso en todas partes. Ahora tendrán que decir Abba Padre. Para dejar la música y que no se pierda ese arte, esa composición. Pues el verso 11 dice. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Oye, ese verso, ni yo lo había visto hasta dos o tres años atrás. Aún estando en gracia no lo había visto. Era demasiado para mi mente entender ese verso. Estando en gracia, predicando predestinación, cuando yo pasaba por ese verso, apretaba la velocidad. Llegaba, llegaba, llegaba al 20 y 22. Pero en el 11 no me atrevía a pararme. Porque no tenías revelación. O sea, la mente del ser humano es muy limitada. Es una especie de adormecimiento. Estamos como dormidos. O sea, que el despertar, cuando Cristo dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ese despertar parece... ¿Usted sabe cuando usted se despierta, cada vez como que se queda medio dormido todavía? Y está despierto y ya oye. Y le ofrecen café y dice, sí, sí, sí. Pero mira, que es que estoy todavía como medio. Pues parece que ese alumbramiento, ese despertamiento, lleva un proceso lento. Porque estando yo en el ministerio yo no entendí ese verso. Estando ya alumbrado en el ministerio yo no entendí ese verso. Ahora imagínate un pastor por ahí. Pobrecito. Que no... Que ve ese verso. Ni le pasa por encima. Él brinca, va corriendo y lo salta como si estuviera en pista y campo. Igual que Efesios 1, 5 al 11. ¿Cómo un pastor puede detenerse? No se ve. Bueno, en dos mil años nadie vio nada. ¿Por qué? Porque Dios pone velos. ¿Tú sabes que Dios quita velos y pone velos? Cuando tú te pones un poquito medio desobediente, Él viene y te tira un velo. Y tú ni lo notas. Y empiezas a dar tropiezos y tumbos. Y empiezas a perjudicar tu vida y te atrasas y todo te sale mal. Porque es Dios quien te veló. Pero Dios también quita velos. Y a veces te alumbra y te alumbra de tal forma que tú dices, Gracias Señor por haber entendido esto. Y entonces en ese verso dice ahí que el bebé, El bebé está dentro de la barriga de la mamá Y Dios decidió que es algo y no ha nacido. Eso es lo que tú entiendes conmigo. ¿Qué es lo que tú entiendes conmigo? El bebé está donde? Está en la barriga. Sí, porque dice que no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de quién? De Dios. Conforme a qué? A la ley. Entonces donde queda el libre albedrío ahí? Porque entonces si es libre albedrío que tú te salvas por tu iniciativa, Entonces Dios no tiene propósito. Dios se queda sin propósito. No, pero. Y atiéneme bien. Todas las escuelas de interpretación, Todos los concilios, Todas las escuelas de enseñanza, seminarios, Todos creen en el libre albedrío. Todos. Ellos no creen en el propósito de Dios. Ellos creen en el libre albedrío del hombre para ser salvo. Y si en eso están mal, estarán mal en lo demás. Porque si en ese... Dios la salvación es el principio de todo este asunto. Y entonces dice aquí que el propósito es de Dios, Que el bebé está dentro de la barriga de la mamá, Y Dios dice, mira, ese es salvo. Pero que sucede, que nació allá en el barrio, En el barrio más malo de la esquina, Y el muchachito, Que es salvo, que Dios decidió que es salvo, Pero como nació allí, en la esquina caliente, Nació en un lugar donde el padre no tenía dinero, No pudieron educarlo, Y el nene aprendió a robar desde la edad de siete años. Pero ya Dios decidió en la barriga, que es salvo. Y el muchacho empieza a dar problemas por ahí, Y lo coge un religioso, Y le dice, hijo del diablo. Y le llaman hijo del diablo, Por su teología caída, Por su teología falsa. Yo no me atrevo a llamar hijo del diablo, Usted no puede llamar hijo del diablo a nadie, Por más comportamiento, No habían hecho ni bien, ni mal. Y con eso se atreven, Cree el que la salvación se pierde, ¿Dónde se va a perder? Si el muchacho está en la barriga y ya está a salvo, Y están esperando que nazca para decirle, Te puedes perder. ¿En qué cabeza cabe que una doctrina, O una iglesia, Piensa que la salvación se puede perder? O como los palabreros estos de la televisión aquí, Que se atreven a decir, La doctrinita esa de Creciendo en Gracia, Es una doctrinita, Una doctrinita. ¿Dónde tendrán las cabezas esos pastores? ¿Dónde tendrán las cabezas esos pastores? El Gigi Ávila, El Jorge Ratsky, El Foni, Todos esos disparateros, Que lo que hacen es engañando al pueblo de Puerto Rico, Con mentiras, Y no se atreven a predicarla. Dónde que doctrinita, La doctrinita esa de los salvos siempre salva, Ahorita los vamos a votar de aquí. Cuando no saben que se están metiendo con Dios mismo. Se están metiendo con Dios mismo. Mire que pensar que la salvación se puede perder. ¿Tú sabes lo que pensar un disparate hace? Cuando eso ya Dios lo decidió antes de tu nacer. Tú no puedes pensar que la salvación es algo tan frágil. ¿Y qué hace toda esta teología? Y que llamándose cristiano. Ni cristino se deben llamar. ¿Y cómo se atreven a llamarse iglesia cristiana? Santo de los últimos días, Iglesia cristiana, Casa de Avivamiento, Casa de Dios, Casa de Jacob, Casa de Aquello, Jerusalén, Esto, Aquello, Avivamiento de los últimos días, Santidad Jehová, Pero ¿Cómo se atreven a llamarse? No deben usar ni nombres bíblicos. Si no están respetando el primer principio, Que es la salvación del Hijo de Dios. Que eso ya Dios lo determinó antes de tu nacer. Y atreverse a meterse con la salvación, Con el futuro de tu espíritu. No de tu carne, Pero de tu espíritu. Y Dios es el Padre de los espíritus. Eso es un atrevimiento. Eso es un atrevimiento. Y esto no es nada nuevo, Porque yo conocí un teólogo que dijo, No, Pablo siempre se pensó que estaba loco. Y nunca fue respetado. Y se dice que la muerte de Esteban, Hay gente que son atrevidos. Cuando Pablo es el único que escribió el Evangelio. Si Pablo está loco, Entonces no hay Evangelio. Porque él es el único que escribió el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 14 cartas. La Biblia tiene la Escritura, Que son 39 libros. Luego tiene 5 libros de historia. Que es Mateo, Marco, Lucas, Juan, Y el libro de los Hechos. Historia. Historia. Ah, y todos se contradicen. Entonces luego viene, Después quedan dos Evangelios, Que lo dice Pablo. Hay dos Evangelios. A Pedro el de la circuncisión, A mí el de la circuncisión. Y entonces, El de la circuncisión, Que es el Evangelio para nosotros los gentiles, Tiene 14 libros, De romanos a hebreos. Y el de la circuncisión, Es de Santiago, Apocalipsis. Dos Evangelios, Uno falso, Uno bueno. ¿Cuál tú quieres? El verdadero. Ah, eso no te lo habían dicho. Este libro, Este libro contiene eso, Escritura, Historia, Y dos Evangelios. Uno falso, Y uno verdadero. Pero, Como, El pueblo perece, Por falta de conocimiento, Ellos cogen los dos Evangelios, Y se los comen, Como maná del cielo. Y los mueven así, Hacen una mogollita, Y empiezan a comer, Todos los domingos de eso. Y eso es muerte en la olla. Y están, Todos embrujados, En los púlpitos, Hablando disparate. Este domingo, Te dicen, Hermano, Tenemos un Dios poderoso, Nada nos puede separar. Y el otro domingo, Ten cuidado, Que el diablo anda suelto. Y entonces, Demuestra, Que la comida, Le está cayendo mal. Se levanta el pastor, Contento, Porque esa semana, Le fue bien. Y te dice, Hermano, Que salvación, Tan grande tenemos, Y la congregación, El pastor está contento, Porque oye, Vino hoy, Dice que nada, Nos puede separar, Del amor del Señor. Mirar, Cuán salvación, Tan grande os traigo, Pero deja que tenga problemas, En la semana del pastor, Porque él, Él no está sometido, A un apostolado, A él no lo cubre nadie, Él se cubre, Con libritos de esos, De manantiales en el desierto, Y libritos, Que compren la librería, Y los mensajes, Que dan por la televisión, Y hacen otra mogolla, De la mogolla, Que vieron por televisión, Hacen otra mogolla, Y fabricando mogollas, Mogolleros, Y las congregaciones, Sufriendo, Y los padecimientos, Se dejan ver después, Los resultados, Pero esta no es la primera vez, Que se dice, Que se dice eso, De Romanos 9, 11, Eso Jeremia, Lo había dicho, Hacía tiempo, Vamos a buscar Jeremia, En la escritura, Capítulo 1, Verso 5, Que ya eso, Se había dicho, Jeremías, Ya se molió, ¿Dónde queda? ¿Después de Isaías? ¿Verdad? ¿Después de Isaías? Pues yo siempre, Lo único que leo Isaías, Porque ese es el profeta, Predilecto del apóstol Pablo, Pero Jeremia, Pero Jeremia, También habló, Capítulo 1, Mira verso 5, Bueno, El verso 4 dice, Lo tienen todos, Dice, Vino pues, Palabra del Señor, A mí, Diciendo, Jeremías, Jeremías, Antes que te formase en el vientre, Te conocí, Y antes que nacieses, Te santifiqué, Y te di por profeta, A las naciones, Tres cosas, Mira, Jeremia, Antes que te formase, Ya yo estaba a cargo, Y, Y ya, Había decidido, Conocerte, A los que antes conoció, A estos que, Romanos 8, 29, A los que antes conoció, Yo, Te conocí, Y luego, También te santifiqué, Ah, Y decidí, Que ibas a ser, Profeta, Por eso, Aquí usted no puede hacer nada, Porque él ya lo decidió, Todo antes de tu nacer, Que clase de Dios tenemos, Un Dios que tiene todo ya, Preordenado, Preorganizado, Él no tiene que hacer más planes, Y tú sabes que, Que cuando tú conoces, El carácter de Dios, Se te mete también, Ese carácter, Bueno, Esto está ya fríamente calculado, Hasta el chapulín, Tiene más revelación, Que esos pastores, El chapulín, Tiene más revelación, Lo tenía fríamente calculado, Y así es Dios, Dios tiene todo, Calculado, Y él calculó, Que tú eres su hijo, Y que se va a manifestar a tu vida, Y que te iba a salvar, Y a los que son pastores, Pues ya también lo tenía ordenado, Nadie se hace pastor, Hay un libro por ahí, Que el sistema promueve, Donde dice, Un discípulo no nace, Un discípulo se hace, En otras palabras, Que él, Sabe hacer discípulos, Hay gente que hacen discípulos, No, Yo trabajo en el discipulado, Yo hago discípulos, Yo hago discípulos, Yo hago pastores, En mi iglesia, Yo, Yo preparé, En mi iglesia, Tenemos un estudio bíblico especial, Donde preparamos, La iglesia no tiene que tener, Seminarios especiales, Para preparar, El pastor prepara, El pastor dando el alimento, Hace todo lo que necesita la iglesia, Así que, Lo dijo, Romanos 9.11, Jeremías 1.5, Ya lo había advertido, Y entonces, Hasta Juan, Cuando era editor, Porque Juan, 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 Él tenía, Él tenía un problemita, Que él, Editó, Lo que le dijeron, Que escribiera, En Juan, Pero en primera, Segunda, Y tercera, Las escribió él, Pero en Juan, Vamos a buscar el capítulo 6, Cuando él escribía, Bastante bien, Capítulo 6, En el verso, Cuarenta y cuatro en adelante, Dice, ¿Lo tienen todo? Ninguno puede, Venir a mí, Si el padre que me envió, No le trajere, Y yo, Le resucitaré, En el día postrero, Escrito está en los profetas, Y serán todos, Enseñados por Dios, Así que, Todo aquel, Que oyó al padre, Y aprendió de él, Viene a mí, Quiere decir, Que Juan está diciendo aquí, Que nosotros, Los que somos salvos, Ya hemos aprendido, Yo, Yo soy, Un enviado, A recordarte, Que ya tú habías aprendido, Quiere decir, Que yo no te estoy enseñando, Nada nuevo, El espíritu de verdad, Lo que viene es, A recordar, Por eso es que Pablo dice, Renovados en el espíritu, De vuestra mente, Porque ya tú te sospechabas, Que esto era así, Lo que yo enseño, Ya tú estabas pensando, Como yo enseño, Por eso es que tú has creído, Esta palabra, Porque tú decías, Mira, Eso sí, Eso sí que me llegó, Esa palabra, Sí que me gusta, Yo sabía, Que había algo más, Yo sabía, Con razón, Estaba teniendo tantos problemas, En la iglesia, Donde iba, Digo, Si es que tú aprendiste de él, Porque cuando él dice, Todo aquel, No está diciendo, Que todos aprendieron, Eso es los que aprendieron de él, Si tú no aprendiste de él, No te vistas, Que no vas, Y ahora no te metas con Dios, No, Pero entonces, Y como Dios, Un Dios tan, Porque así es que funciona, La mente humana, Como un Dios tan bueno, No le va a enseñar a todos, Y le enseña a alguno, No te metas tú en eso, Si él hace como él quiere, Pablo dijo, Que pues diremos, Que hay injusticia en Dios, No, No hay injusticia en Dios, Él hace como él quiere, Si te enseñó, Dale gracias a Dios, Que te enseñó a ti, Si no le enseñó a otro, Déjalo quieto, ¿Cómo te vas a meter tú ahora, En la vida privada, De otra persona? Lo importante, Lo importante es, Si te enseñó a ti, Y si tú estás respondiendo, A ese llamado, Que tú sientes, Porque él te enseñó a ti, Y te escogió a ti, Eso es lo importante, Hay personas, Hay personas que por más, Mira por más, Porque esto se aprende, ¿Sabes? Esta palabra de gracia se aprende, Pero por aprenderla, No quiere decir que tú fuiste enseñado, Es por el fruto que tú das, Por la revelación, Que esto es así, Y yo estoy seguro que esto es así, Y yo estoy firme en esto, Y la palabra dice esto, Y esta es la palabra de Dios, Para mi vida, Y la vives, Por estar en creciendo en gracia, No, Aquí viene de todo, El reino de los cielos, Es como un hombre, Que fue a pescar, Y tiró una red, Y cogió un montón de peces, Y después en la orilla, Empezó a, Este pez no va, Este es el que va, Este no sirve, Este, Lo dice, Digo, Lo dice, Lo dice ahí, En las parábolas que Cristo dijo, Lo importante es, Si te conoció a ti, ¿Te conoció a ti? Y ahí, Ahí nadie se puede meter, Por eso Pablo dice, ¿Quién dirá que este va para el cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, Imagínate, Para que te conteste, Sí, Sí, Mira, Ese no va, Y ese va, No, Ahí no te metas, Oh, Quisiera uno tener, Todos que todos fueran, Pero es que esto no trabaja así, Ah, Y aún, Y aún, En los que Dios escoge, También él hace diferencia, Porque en un gobierno no trabaja todo el mundo, Hay gente de la comunidad, Y hay gente de gobierno, Dios tenía mucho pueblo, Pero llamó a Gedeón, Y le dice, Mira Gedeón, Todo este pueblo es mío, Pero hay una batalla, Que yo tengo, Y yo necesito, Que de todo ese pueblo que hay ahí, ¿Cuántos eran? Treinta mil, Yo necesito, Trecientos, Pero trecientos nada más, Dice, Yo necesito, Trecientos, Y como yo saber, Quienes son, Yo tengo una señal, Y ustedes saben la historia, Y entonces, Posiblemente, El ministerio creciendo en gracia, Es el gobierno de Dios en la tierra, Y va a haber otro pueblo, Que va a entrar así como que, Así como por fuego, Serán salvos, Porque son elegidos, Pero como están tan prejuiciados, Contra este ministerio, Pues no llegan, Algo pasó, Que dejó de venir, Situaciones, Hay problemas, Aquí en la tierra hay problemas, Y se alejan, Y no gobiernan, No reinan, Están salvos sin reinar, Ahora otros, Dios escoge, Mira, Si esta palabra te llegó a ti, Y tú la has entendido, Y tú te has identificado, Con este gobierno, Ah, Y si tú entiendes, Quien soy yo, Porque esa es la piedra de tropiezo, Siempre Dios puso piedra de tropiezo, Siempre, Cuando él se vistió de carne, Él era la piedra de tropiezo, Y sigue siendo la piedra de tropiezo, Porque si tú pones los ojos, En el cuerpo que él se puso, Te es de tropiezo, Hay personas que, Que vienen a este ministerio, Y entienden clarito, Este mensaje, Lo entienden, Dicen, Yo con esa palabra, No tengo problema, Con quien yo tengo problema, Es con el boricua ese, Y que someterme al boricua, Es cuando yo hablo mejor español, Que él, Él no sabe ni hablar bien el español, ¿Cómo me voy a someter a él? Cuando yo tengo más educación, Yo tengo un doctorado en tal, Y él no estudió, Y entonces yo puedo elaborar, Un mensaje mejor que él, Pero como tengo, Y dicen que hay que estar sometido a él, Entonces yo, Todos mis talentos, Tengo que enterrarlo, Para repetir lo que el boricua dice, Es una piedra de tropiezo, Muchachos, ¿Tú sabes lo que es eso? Gente inteligente, Gente, Gente educada, Nosotros tenemos doctores, Tenemos gente bien educada, Pero que son educados, Pero son humildes, Y se han sometido, Pero hay otros que no soportan, Dicen, ¿Cómo yo me voy a someter a él? Pero hay gente que se ha muerto, Por no someterse a mí, Hay gente que han dicho, No, Mejor me quedo en casa, Pues no han leído, No han aprendido el mensaje, Le vi de una enfermedad, Se la tragaron, No habían ángeles sirviendo, Y se murió, Se fue con el doctorado, Para el cielo, Dios sin gracia, Cada país tiene sus cosas, Aquí hablamos buen español, Ya está, Bueno, Yo creo que yo hablo buen español, Porque hay 22 naciones, Que me han entendido, Imagínate, ¿Verdad que sí? ¿Suena bien la trompeta? Después que suene bien, Oye, Por amor a las visitas, Como el tiempo está avanzando, Vamos a leer a segunda carta, A Timoteo, Porque Timoteo no escribió, Es a Timoteo, No es segunda de Timoteo, Es segunda a Timoteo, Los que dicen, Que yo no sé hablar, Y que yo no soy inteligente, Ellos dicen, Segunda de Timoteo, Y yo que no tengo inteligencia, Yo digo, Segunda a Timoteo, Capítulo 1, Verso 9, Oye, Estos son versos, Clásicos, Esos versos ya, Tú los conoces, Lo que sucede, Que a ti te gusta, Que te los repitan, A mí me encanta repetir eso, Ah, Y fíjate, Fíjate, La importancia de repetir, Que yo repito un verso, Y de momento, Veo algo que no había visto, El año pasado, Yo ya no había notado eso, Por repetir, Yo tengo un hermano, Que es pastor, Me dice, Me dijo una vez, Hace ocho años, Me lo dijo, Me dijo, Oye, Y cuando se te acaban, Esos catorce libritos, Que tú te vas a hacer, Porque yo le dije, Que el evangelio mío, Estaba, En, De romano, A hebreo, No es que yo no leo los demás, Yo leo los demás, Para saber, Lo falso que es, Y lo, Y que caducó lo otro, Pero a mí, Lo que me importa, Es la, La vigencia, De los catorce libros, Es el evangelio, Es el evangelio escrito, A los gentiles, Y yo no soy judío, Ah, Y si fuera judío, Y quiero salvarme, Tengo que ir a los catorce libritos, Porque hay que llegar aquí, El misterio fue para los gentiles, No fue para los judíos, Ahí es que Dios los prendió a hacerlo, Que ellos van a tener que venir a nosotros, Todos esos líderes, Todos esos líderes judíos, Un día van a tener que venir a mí, Ahí postrado, Ahí van a tener, Sálvanos, Después que entra la plenitud de los gentiles, Entonces, Todo Israel será salvo, Todo Israel será salvo, Es un misterio que Pablo dijo, Pero primero son los gentiles, Porque esas son la gente más importante, En la faz de la tierra, Los gentiles, Dice el verso 9, Quien nos salvó, Y llamó, Con llamamiento santo, Esto no es un llamamiento de eso, De llamar al altar, Como hacen los evangélicos, Pasa al frente, Y te ponen la mano, Y te estrujan la cabeza, Y te llenan de aceite, Goya, O aceite de ese por ahí, O aceite de Israel, Peor todavía, El Goya es más saludable, Que el que viene de Israel, Porque la, Esa Jerusalén está bajo condenación, Y ellos están bobos, Cogiendo ese, Y que ese aceite, Pero esto es un llamamiento santo, ¿Tú sabes por qué es santo? Porque fue Dios quien te lo dio, Antes de la fundación del mundo, Te llamaron antes de tu nacer, Ahí es que comienza el llamamiento, Por eso es que te dieron esta gracia, Mira lo que dice, No conforme a nuestras obras, Si llega a ser por tus obras, Pobrecito, Si no según el propósito de quien, Oye, Para que el propósito conforme a la elección, Permaneciese, Este es el propósito, Mira, El propósito suyo, Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, Antes de los tiempos de los siglos, La gracia que nos fue dada, ¿Cuándo? ¿Tú piensas que esta gracia te la dieron, Cuando tú llegas al ministerio creciendo en gracia? No, Aquí se te viene a recordar, Lo que ya tú posees, Aquí nosotros no le damos a nadie, El trabajo nuestro es recordar, Recordar, Aquí tú no puedes venir a buscar nada, Que tú no hayas traído, Aquí tú no vienes a buscar nada, Si nosotros no tenemos nada que dar, Si vienes a buscar algo, Te quedas con las manos vacías, El trabajo nuestro es recordar, Lo que ya tú posees, Tú vienes alambrado de fábrica ya, Eres muy especial, ¿Qué tremendo está eso? El propósito suyo, Conforme a la gracia que te fue dada en Cristo Jesús, Antes de los tiempos de los siglos, Imagínate, ¿Qué concilio se puede meter contra esta enseñanza? Hay que estar loco, En Miami hay dos asociaciones, La fría y la caliente, Porque tú sabes que en los evangélicos, Hay frío y caliente, Están los que hablan lengua, Porque se cree que están calientes, Y entonces están los evangélicos conservadores, Que le llaman lo frío, Porque no gritan, Ni alzan la mano, Sin número de cosas esas, Que ellos se han inventado, Y entonces esas dos asociaciones, Antes tenían como, Yo diría como, 80 pastores cada una, Pero ahora ha crecido tanto, Que ahora tienen como, Yo diría algunos 300, 400 pastores cada uno, Y todavía están pensando, Como hacerme una invitación, Para confrontarme, Para demostrar el error, Que yo estoy predicando, Pero lo están pensando, Porque cuando, Oye, Pero vamos a ver, ¿Con qué lo vamos a confrontar? Tendremos que confrontarlo, Con manantiales en el desierto, Porque él no le es, O con el cuento del peregrino, ¿Cómo se llama aquello? Ya se me olvidó, Pero con el evangelio, Confrontarnos a nosotros, Pasarán una vergüenza, Imagínense, Porque cuando me confronten, Y dicen, Mire, Yo no tengo nada que decir, Lo que yo tengo que decir, Ten la biblia suya, Búscalo usted mismo, Imagínate que lean, Que antes de nacer, Ya Dios había decidido, Las barajas ya estaban, Sobre la mesa, Te estaban cortando el ombligo, Y ya las barajas estaban tiradas, Mire, Todo se definió ya, ¿Qué van a hacer con eso? Porque ellos lo que predican, Es que hay un diablo bien grande, Que te puede llevar al infierno, Imagínate, Y que, Si Cristo viene, Y te hayan pecado, Yo no sé en qué pecado, Te van a hallar, Porque, Imagínate, Él quitó el pecado de la tierra, En un día, Así que se tendrán que inventar, Un montón de pecados, Para tirártelos encima, Oye, El error es grande, Tú sabes que yo me sorprendo, De lo equivocado, Que antes yo vivía, Y me sorprendo, Que existan, Oye, Eso sorprende a uno, Porque tú sabes, Tanta gente que tienen ellos, Hay por ahí iglesias, De cinco mil miembros, Iglesias no, No se deben llamar iglesias, Más bien sinagogas, Porque, Porque ellos creen, Que hay pecado, Y que hay diablo, Eso es, Antes de la cruz, Había pecado, Y había diablo, Y había sinagogas, Después de la cruz, Acabó el diablo, Acabó el pecado, Entonces aparecieron las iglesias, Pero iglesias no son, La primera, La primera iglesia cristiana, Fue creciendo en gracia, Después de dos mil años, La primera iglesia cristiana, Fue creciendo en gracia, No hay otras iglesias cristianas, No hay otras iglesias cristianas, No hay otras iglesias cristianas, Porque como una iglesia, Se puede llamar iglesia cristiana, De los últimos tiempos, Y creemos en que hay un diablo, Creemos que hay pecado, Creemos que hay demonios, Pues no se llame cristiana entonces, Porque cristianismo significa, Que él en la cruz, Derrotó al diablo, Quitó el pecado de la tierra, Y hizo perfecto para siempre, A los santificados, Que somos tú y yo, Eso es cristianismo, Fuera de eso no hay cristianismo, Oye iglesia, Tú me estás oyendo, Pero tú estás comprendiéndome bien, Porque si no, Yo no soy el edificador, Soy un falso edificador, Si yo no te estoy edificando, Yo no soy el otro, Yo no soy el apóstol, Y no soy el que está edificando la iglesia, Y no soy el consolador, Porque no estoy consolando, Entonces yo soy mentiroso, Y fíjate lo fácil que descubrir, Si yo soy un mentiroso, Simplemente y llanamente, Lo que yo digo, No está en el fundamento que Pablo dejó, Y ahí descubriste mi falsedad, Pero si lo que yo digo, Está en el fundamento de Pablo, Entonces, Tú puedes estar tranquilo que vas bien, Y no estás en una secta falsa, Estás en la verdad, La verdad del auténtico y genuino evangelio, Que Pablo nos dejó, Que hasta ahora nadie había predicado, Que haya escogido un puertorriqueño, Como yo, Eso yo todavía no lo entiendo, Ni lo entenderé, Que me lo haya, Porque esa es la, Otra de los tropiezos, Y como, ¿Cuál es el apellido? Douglas, Reverend Douglas, Ah, Si, No, Hamilton, Pero de Jesús, Y se llama, ¿Cómo José Luis? No, 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 Vamos a buscar la segunda carta, Oye, De Jesús, ¿Verdad? Que raro, De Jesús después de la cruz, Eso, Mira para allá, Segunda carta a los corintios, Capítulo 1, Vamos a buscarlo, En el verso 15, Mira lo que dice, Cuando lo tengan todos, Abba Padre, Mira el verso 15, Como dice, Con esta confianza, Quise ir primero a vosotros, Para que tuvieseis, Una segunda gracia, En otras palabras, Cuando Pablo llegó a los corintianos, Él dice, Yo no pude hablaros como espirituales, Porque yo primeramente, Quise comunicarles una segunda gracia, Y cual es la segunda gracia, Pues la verdadera conversión, Y cual es la primera gracia, Pues que a veces, Creer en el Señor Jesucristo, Es una primera gracia, Creer y quedarte ciego, Como están los cristianos, Entre comillas de Puerto Rico, Ellos son cristianos, Porque se convirtieron al Señor, Y tuvieron una primera gracia, Y andan con sus Biblias, Como tú y yo andamos con nuestra Biblia, Y leen la Biblia, Y predican, Y dicen que Cristo murió por ellos, Esa es la primera gracia, Pero la segunda es lo importante, Porque la segunda gracia, Pasa de tu carne, A tu hombre interior, Y te recuerda de donde tú vienes, Y de donde, Y quien tú eres, ¿Me entiendes claro? Una segunda gracia, Eso es lo que nosotros hacemos, Con esta confianza, Vine yo a Puerto Rico, Para comunicarle, A los que están convertidos, A la primera gracia, Que entren en la segunda gracia, Eso es lo que yo hago, En los países, Yo voy a los países, A comunicar una segunda gracia, Que Pablo, Dijo con esta confianza que hice, Pero no pude, Porque ustedes, Están antes de la cruz, Ustedes le creen, A once apóstoles, Para los que no han oído, Esos once apóstoles, Fueron nombrados, Antes de la cruz, Los once apóstoles, Que el nombró, Jesucristo mismo, Pero, Cuando resucitó, Caducó, El apostolado de los once, Y vino, El apostolado de uno, De Pablo, Oye, Que sencillo se pone esto, Cada vez más, Como que cada vez, Como que coge, De otro ángulo, Coge otro color, Y tú lo ves más claro, Yo me preguntaba, En este mes, Yo nunca me pregunté eso, Y yo dije, Ah, con razón, En este mes, Me pregunté, Con razón, Ese apostolado, No sirve para nosotros, Si los nombraron, Antes de la cruz, Y ellos eran apóstoles, De ley, De circuncisión, O sea, Ellos estaban lo más bien, Predicando lo que tenían que predicar, Por eso fue que Cristo le dijo, Por camino de gentiles, Que no vayáis, Porque ya Cristo sabía, Que eso iba a caducar, En la cruz, Pero Pedro dijo, Mira para allá, Que importantes somos, Que él no quiere, Ni que vayemos a los gentiles, A predicarle esto, Lo que él no sabía, Que eran tan importantes, Que Cristo no quería eso, Para nada, Para nosotros, Él tenía algo mejor, Para el pueblo gentil, Que son los misterios, Del reino, Explicado, Él tenía la excelencia, Para nosotros, Por eso, Es que la llamada iglesia, En Puerto Rico, Está como está, No te debe sorprender, Es más, Bastante bien están, Porque Pablo dice, Que los que están así, Dice, Si os coméis, Si os mordéis, Cuidado que no os consumáis, Y todavía no se han consumido, Ni se han mordido, Lo suficiente, Se muerden, Porque ahí está el mordisco, Que hace orilla, ¿Cuántos fueron mordidos allí? Todavía tiene las cicatrices, De los mordiscos, Entonces, Concluimos pues, Que el hombre justificado, Por la gracia, Sin, Las obras, De la ley, Y que fuimos conocidos, Desde antes, De la fundación del mundo, Les ruego a las visitas, Que están aquí, Que por favor, Investiguen bien, Estos versos bíblicos, Y que se acerquen, A un bendecido, Del ministerio, Y pregúntele, Que usted tiene que hacer, Para ser miembro, Del ministerio, Para que llene, Una aplicación, Y le digan, Los requisitos, Y para que pare, De sufrir, Así que, Les quiero mucho, Cada seminario, Se pone mejor, El del año pasado, Estuvo maravilloso, Pero este, Entró en otra gloria, Y gracias a Dios, Que lo hemos celebrado aquí, En este lugar, Escogido para que nosotros, Estuviésemos aquí hoy, Les ruego, No dejéis, De congregarse, Como algunos, Tienen por costumbre, Si no, Sigan congregándose, Resparden a sus pastores, Porque esto es un trabajo, De sometimiento, Yo ando sometido, Yo no me atrevo, A hacer nada en Puerto Rico, Que no le pregunte a Rafael, Es más, Yo no me atrevo, A venir a Puerto Rico, Sin que él lo sepa, Imagínate ahora, En el día, Que me metí, Él se somete a mí, Entonces, Por ende, Caigo yo sometido también, Por eso es bueno andar sometido, Es bueno andar sometido, Esta carne debemos someterla, Así que, Respalden a sus pastores, Que todas las iglesias, Sigan adelante, Porque, Mira, En esto conocerán, Cuando os améis, Los unos a los otros, Y ese sistema allá, Eso está la pelea, Mira, Eso es, Una olla de grillos, Eso es, Digo, Los grillos que se ven saltando, Los que no se ven, Que están por debajo, De la mesa, En eso no se puede confiar, Esos son lo que Pablo llamó, Contumaces, Habladores de vanidades, Cuentos de viejas, Y engañadores, Ese sistema, Hombres que se convirtieron, Dejaron de beber, Y dejaron de fumar, Y dejaron de ser infiel a la esposa, Que bueno, Ya no beben, Ya no fuman, Ya no salen con mujeres, Ya no bailan, Yo prefiero, Mira, Yo prefiero, Que sean fieles, Y que, Mejor se beban, Par de cervecitas, A que se prediquen, Lo que están hablando, Por sus bocas, Hacen menos daño, Par de cervezas, En el, En el vientre, Que eso va a la letrina, Que las tonteras, Que están diciendo, Por sus bocas, Bendecido, Tremendo, Tremendo, Voy a pedirle a los músicos, Que vayan pasando por el frente, Por favor, Oye, Maravilloso, Quiero decirles que, Al final, Los que deseen el cassette, Pueden pasar en la parte de atrás, Los que no vayan a adquirir el cassette, Pueden salir, A la derecha, Y a la izquierda, Pero los que quieran, El cassette, En la parte de atrás, Por donde entraron, Van a estar disponibles, Pues vamos a una alabanza, Recuerden que mañana, Tenemos nuestra programación de televisión, Canal 7, Teleisla, A las seis y media de la tarde, Y, En el programa que tuvieron, Están todos nuestros centros, Educativos, En toda la isla, Visite uno de ellos, Para que sea parte de la historia, En Puerto Rico, Apóstol, Nosotros estamos recibiendo que, Que pronto va a ocurrir algo, Maravilloso, En todas partes del mundo, Y, Y como está viajando, Está viajando mucho, La amada está recibiendo, Para que siga corriendo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!